android el día whatsapp tendrá stickers lo han filtrado los de siempre la cuenta de twitter de whatsapp beta info ya sabéis que tienen acceso a una cuenta beta a la que nosotros no tenemos acceso y en la que los desarrolladores dan rienda suelta y a su imaginación poniendo funcionalidades que podemos ver o no empiezan a probar ahí cositas ya sabéis los stickers son estas pegatinas así grandes que se están poniendo de moda incluso apple está potenciando mucho en anuncios y esto se supone que va a ser la próxima novedad que va a incorporar whatsapp stickers pero no es la única ya que hay también novedades en los gips que se renuevan y mejoras hay un cambio en la interfaz de gips que ahora nos permitirán buscar por categorías pero incluso también marcar algunos como destacados o favoritos para acceder también a los últimos más usados de manera rápida y estas son las novedades que tendrá whatsapp próximamente os parecen suficientes o qué tal cuéntamelo aquí debajo en los comentarios más en el vertical